No estamos en la olla. Tú no estás en la olla, tú no estás en la olla. Pero lo mío es tuyo, tú también tengo ya. ¿Cuánto no estamos en la olla? El cuarto bate de la casa. Dale la bendición a tu tío, cuarto bate ahí, dile. Bendición. Ese es tu tío, cuarto bate. Mira, ya tú sabes, tú vas a viajar atrás ahí, batido. Ahí. Eso no es nada, ¿verdad? No. Vea, sí, tú doy. Estaba aquí, ya. Yo lloro ahí. ¿Qué es pan? ¿En serio? Eso está duro. Y eso es pan, hermano. Eso está duro. Eso es pan, el busador. Tú me vas a pasar eso a mí. No, nada más quieres saber qué decir. Esto fue lo que tú pediste, eso es nada que tú quieras. El pan vino exclusivo, pues. Yo pedí eso. Yo hay conflea, yo me voy a dar un conflecito ahora. Buen provecho. Señor, ¿y Bayron está preocupado? Porque estamos en olla. No, no estamos en olla. Yo lo sé. ¿En qué tú te basas de que no estamos en olla? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué tú te basas? Que no estamos en olla. Ok, oye, yo no leí nada de eso. Tuve la primera persona que me dice algo. Bueno, pero te lo estoy diciendo para que tú no lo digas de otro lado y después te preocupes. Preocúpate conmigo ahora. ¿Qué hacemos ahora en olla lo hago? ¿Qué vamos a hacer? No, porque no lo hacemos. Dame alternativa, por favor. Necesito gente que me dé idea ahora mismo. Sigue trabajando. ¿Trabajando? Ok. ¿El qué? Siguiendo con YouTube. ¿Con YouTube? Claro. Y la cerveza. Hace un nuevo sabor o algo así. Ok, pero dicen como que... ¿Estás pensando? Pues no está funcionando porque... ¿Estás pensando? Luego no pensando. Bueno, el nuevo sabor me gustó. A ver, eso está interesante. El nuevo sabor, claro. Sí. Otra cosa, o sea, otra cosa. Sí, estamos en olla, ¿no? En olla, en olla. Entonces, vamos a hacer esto que es de nuevo sabor. ¿Y por qué no vendemos el rollo tuyo? ¿Ah? ¿Por qué no vendemos el reloj? Vamos a empezar a comprar el reloj. ¿El reloj? Sí. ¿Comenzamos bien, entonces? O sea, ¿tú no sacrificas un relojito, ni nada? Si tú lo necesitas, digamos... No, yo no lo necesito. Digo, ¿para vender o para el dinero? No, no, no. ¿Entonces? No, porque esos son los jugadores de casino que hacen eso. Yo no juego casino. Pues sigue cenando, no te preocupes, güey. ¿Opera que termine? ¿Eh? ¿Opera que termine el día? ¿El chofer te dijo hoy que te tomé con hoyo, verdad? No. ¿No te dijo el chofer? No, porque no es verdad. ¿Y quién te dijo el chofer en el camino? ¿El camino? Sí. No, me pregunto qué hicimos allá. ¿El camino? ¿El camino? Ya. Mierda, tu papá loco en hoyo, ya loco. Deja de abajo que tú lo saques. Pues sí, mañana voy a comenzar a pedir en los semáforos, loco. No te ríes. Yo quiero ver. Tú lo vas a ver mañana, temprano. ¿Temprano? Sí, y nos van a desalojar a las nueve de la noche mañana. El edificio va a estar vacío. Y lo vamos a pasar en vivo, para que la gente ve el desalojo. Tú sabes que no va a seguir. Que sí, papi. Mira, nueve de la noche mañana. Un live streaming desalojando el edificio. Vamos a quitar la pantalla, se va, se va todo. All is over. Esta casa también, se va. ¿A dónde vivir? Para Capotillo, para allá donde yo vivía. ¿Alguien vive todo el día? Uno regresa siempre de donde uno es, ¿verdad? Tú vas a visitar Capotillo, ¿verdad? Claro. Ok. Todo eso ya yo me conformo yo con eso. Cuando yo era chiquito. Sí, cuando tú eras chiquito. Pero cena, papi. Saludad. Ah, no. O va a huelar con mis dos, muñeca. Eso no. Operación. ¿Eh? Termina el live. Ok. Sí, pues estamos vendiendo todo hoy. ¿También eso? Sí. 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 Y ahora, no. Sí, pues estamos vendiendo todo hoy. No, no. No, no.